Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alexia Rios Hayashi y les doy la bienvenida a nuestro breve informativo hoy miércoles 7 de abril del año 2021. Tenemos noticias locales, nacionales e internacionales, pero vamos a comenzar con las locales, específicamente con Atlanta, con la alcaldesa de la ciudad, Keisha Lance Bottoms, que está haciendo contrapeso a la nueva ley electoral de Georgia. Alcaldesa de Atlanta firma orden en respuesta a ley electoral. La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, decidió adoptar medidas contra la reforma electoral que el gobernador Brian Kemp firmó el pasado 24 de marzo. La mandataria local emitió una orden administrativa que ordena al director de equidad de la ciudad implementar una serie de acciones para disminuir lo que catalogó como restricciones de votación impuestas en el proyecto de ley 202. Por otro lado, una coalición de líderes religiosos anunció pausar planes para boicotear a las poderosas empresas con sede en Georgia, hasta que se realice una reunión virtual planificada para esta semana con algunos de los ejecutivos, como lo anunció el obispo Reginald Jackson. Él explicó que su intención como coalición es que dichas empresas se pronuncien públicamente en contra de la legislación. Variante británica de COVID-19 predomina en Estados Unidos. La variante británica de COVID-19 más contagiosa es la que más circula en Estados Unidos, así lo confirmaron hoy los CDC, Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Los CDC de Estados Unidos apuntaron que el número de contagios confirmados por la variante británica por COVID-19 supera los 16.000. Los expertos también han detectado variantes regionales del virus, entre ellas una californiana, otra neoyorquina, aunque los CDC no han ofrecido hasta ahora datos sobre cuántos contagios están relacionados entre ellas. Detienen un hombre en relación al asesinato de una mujer en Gwinnett. Una mujer desaparecida del condado Gwinnett fue encontrada muerta, enterrada debajo de una casa del condado Barrow. Ahora las autoridades han detenido a un hombre en relación con su muerte. Oficiales de la oficina del sheriff del condado Barrow acudieron a una casa tras recibir una pista sobre la ubicación de una mujer desaparecida. Tras la investigación, se determinó que existía evidencia de un delito y obtuvieron una orden de allanamiento para la vivienda. Durante la búsqueda, investigadores descubrieron el cuerpo de Kim Mason enterrado en el espacio de acceso de la casa. Autoridades tomaron bajo custodia a Adam Heard. Lo acusaron de ocultar la muerte de otro, alteración de pruebas, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, robo por sustracción, también robo por sustracción de un vehículo de motor, violación de la libertad condicional. Es posible que se presenten más cargos según el resultado de la autopsia, dijeron las autoridades. Heard fue transportado al centro de detención del condado Barrow, donde espera su primera aparición. Confirma un posible vínculo de la vacuna AstraZeneca con efectos secundarios. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, estimó este miércoles que los trombos sanguíneos que han sufrido personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca debe de ser considerado como un efecto secundario muy raro. El regulador de medicamentos europeo encontró un posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 y problemas raros de coagulación a la sangre en adultos que habían recibido la inyección, y dijo que había tenido en cuenta todas las evidencias disponibles actualmente. Lo más importante que dijeron las autoridades en esta conferencia de prensa es que, a pesar de que puedan haber algún tipo de riesgos de trombosis, muchos más son los riesgos de contraer el COVID-19 y las consecuencias. Amigos, vámonos con los datos de COVID-19 en el estado de Georgia. Desde que inició la pandemia, aquí en el estado del Durazno, han ocurrido 858.268 casos confirmados. Los fallecimientos van por 16.827, hospitalizaciones 59.356, de las cuales 9.712 personas han estado en unidades de cuidados intensivos. Y mientras se sigue trabajando para tener más opciones de vacunas, el gobierno de Estados Unidos está pendiente en este momento de saber qué va a hacer con los excedentes. Pero bueno, hay muchos países que se apuntan dentro de esta lista. Más vacunas llegan al estado de Georgia y la situación está así. Hasta el momento, 4.351.344 dosis han sido administradas. Esto representa un 15% de la población que ya tiene acceso a esta vacuna. Hay que recordar que en Georgia las personas de 16 años o más ya pueden vacunarse. Amigos, gracias por su sintonía. Recuerden que pueden encontrar esta y más información a través de lavisiónweb.com. También síganos en nuestras redes sociales. Somos La Visión ATL en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube. Somos La Visión TV. Yo soy Alexia Rios Kayashi. Hasta la próxima.